Bien, estamos con Juan José Cortés, entrenador de Sagrada Familia. Amigos, qué difícil es hacer el fútbol modesto. Sí, sobre todo cuando los recursos son escasos, los jugadores tienen sus trabajos y a veces no puede contar con todos los jugadores porque tienen sus obligaciones y esto al fin y al cabo es un deporte de aficionados. Bueno, no ha empezado bien la cosa, ya el desplazamiento, llegaste un poquillo tarde, hablábamos durante el partido de que esos primeros compases tenían que salir a ahogar prácticamente sin calentar. Los futbolistas hemos visto que tenían problemas físicos en esa primera mitad y luego el fin de fiesta, como tú nos comentabas en la previa, que ibas a tener que traer muchos juveniles, mientras que aguantaron los seniors, se pudo estar ahogando y luego el árbitro ha suspendido el partido por el hecho de que habéis quedado sin futbolistas seniors suficientes como para poder seguir jugando, ¿no? Sí, bueno, cuando hemos venido algún coche se ha quedado rezagado, bueno, la Paralagüe Civil han multado, hemos tenido que esperar el coche y por eso ese ha sido el motivo que hemos llegado tarde, ¿no? De todas formas, disponíamos de pocos jugadores, o sea, una plantilla de 25 jugadores, la mayoría están trabajando en las cooperativas, en la fresa y otros trabajan en hostelería, no han podido pedir permiso por la mañana y han tenido que disputar este partido, pues hemos venido casi todos juveniles, hemos venido solo con 6 o 7 seniors, y claro, el reglamento no te permite jugar con menos de 6, entonces, si nos ha lesionado Rubén y después la expulsión de otro futbolista nuestro, pues ha hecho de que el árbitro suspenda el partido porque no se puede, según el reglamento no se puede jugar con menos de un número de jugadores seniors, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos dado la cara, hemos venido aquí a cortegana a disputar el partido, hemos cumplido con nuestras obligaciones, el partido ha estado bonito porque estaba disputado en la primera parte hasta que, bueno, ya con el 3-0 era imposible y el penalti, pues ya era imposible disputar este partido a un equipo que va primero en la calificación, que, bueno, que es favorito a conseguir el campeonato, y que felicito desde aquí por su trayectoria, por la temporada que está haciendo, felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores y a la afición, como no, de cortegana, ¿no? Yo creo que hay muchísima afición, esto es más que un campo de fútbol, parece un estadio, dentro del fútbol modesto yo creo que Cortegana es una gran entidad, un gran equipo y espero que en la próxima categoría, que seguramente ascenderá, pues tenga muchísima suerte y podamos ver a este Cortegana disputando también el torneo en Segunda Andaluza. Bueno, pues hay que seguir compitiendo, amigo, hay que seguir estando, como tú dices, al pie del cañón, formándose los futbolistas e intentando llevar el equipo adelante, que no es poco, como tú bien dices. Sí, bueno, a nosotros nos viene bien haber contado con juveniles, porque, bueno, eso le sirve de experiencia a los jugadores y el año que viene, pues lo llevarán en el cuerpo, ¿no?, como yo digo, ¿no? El año que viene queremos hacer un equipo importante, un equipo que pueda disputar el campeonato y estructurar bien nuestra cantera y estructurar bien nuestro club, Sagrada Familia, que este es el primer año, yo tengo jugadores que el año pasado prácticamente de la plantilla solo estuvo tuvo ficha federada un futbolista, los demás son todos chavales que hemos recogido de un sitio y de otro, pero el año que viene yo creo que hay compromiso por muchos jugadores que están en otras categorías superiores y que quieren defender los colores del Sagrada Familia. Muy bien, Juan José, pasito a pasito, es como se anda el camino, muchísima suerte y nos ponemos por estos campos. Nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor que hacéis de informar y de llevar el fútbol provincial a toda Huelva, ¿no? Gracias. Gracias.